de la ciudad de Bogotá. Una ambulancia fue retenida y decenas de personas se vieron afectadas para llegar al aeropuerto José María Córdoba a causa de una manifestación que realizaron transportadores de Río Negro en el sector de La Tablaza. La alcaldía rechazó la obstrucción a la misión médica. Un paramédico de una ambulancia denunció que el vehículo de emergencia donde se movilizaba la noche del miércoles por la vía al aeropuerto en Río Negro fue revisado por transportadores que protestaban en contra de las medidas que tomó la alcaldía para la regulación del transporte público. Estuve un altercado acá en la glorieta que les venía comentando, me pararon la ambulancia y me la abrieron porque si no llevaba pacientes que no me dejaban seguir. Entonces les dije que eso no se hacía con la misión médica y me decían que le dijera, me dijeron que le dijera si fue puta alcalde que entonces que si ellos no valían. Rechazamos de manera enfática lo vivido ayer en nuestro municipio donde una ambulancia adscrita al sistema de emergencias médicas, es decir, misión médica, fue retenida y registrada de manera irregular en el marco del paro de transportes que vivimos en nuestro territorio. Por la protesta, decenas de personas caminaron con maletas para no perder sus vuelos, además hubo escasez de transporte público en el terminal aéreo. Gracias. 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 Gracias.